Y es que el vocero y director de comunicaciones de la presidencia, Rodríguez Machena, calificó a los nacionalistas y xenófobos, promotores del odio, asegurando que nunca han luchado por engrandecer la patria ni aman al prójimo dominicano. Se oponen a la jornada escolar extendida los nacionalistas, están contra la reforma del sector salud los nacionalistas, están contra el remozamiento de los hospitales, los xenófobos y nacionalistas, están en contra de las visitas sorpresas y la democratización del crédito, indica el funcionario. Las declaraciones de Machena hechas en Twitter se dan en medio de una discusión que protagoniza el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, luego de que afirmara que la doctora que grabó, la médico que grabó y contabilizó a los nacionales haitianos ingresados en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, tiene que salir del sistema de salud.